¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy X Y bueno, en este capítulo vamos a hacer ya el siguiente jefe que nos tocaba Que era... Bueno, si no recuerdo mal, creo que era... Un trozo de Sin, o algo de eso Era un... Un brote de Sin No es muy difícil, ya lo veréis, pero bueno Venga, vamos a por él Bueno, lo primero es atacar a los tallos, estos que hay detrás, no sé si los veis Esos, vamos a atacarle Hay que cargárselos a todos Ya lo digo Joder, tío, que lío Uff Waka quita poco, eh Creo que, además, el que más le quitaba a estos bichos era Kimari Exacto Bueno, pues ahí lo veis Vamos a atacar con Tidus Con Kimari Y a Waka, una vez que ya hemos terminado con él Pues... Lo sacaremos Ahora en cuanto... En cuanto caiga este último brazo que queda ahí Perfecto Bueno, esto no hace falta ya Voy a decir que nos va a causar estado veneno En alguna ocasión Ruleta elemental Bueno, vamos a usar la que estamos Ya os digo que para continuar con este jefe Lo primero que tenéis que hacer es quitarle un mínimo de daño Para que se abra Y una vez abierto, sacáis a Yuna Sacáis a Vallefort Y con Vallefort ya pues os lo cargáis De un turbo Ahí seguimos atacando hasta que se abra Perfecto, parece que con un golpe se ha abierto, tío Maravilloso Pues una vez abierto Ya sabéis lo que tenéis que hacer Bueno, vamos a sacar a Lulu Es verdad porque si no Si no, no va a ganar puntos Ahí veis que Lulu también quita bastante Y vale, vale por fuera Y ya con esto debería de caer Supongo Creo que con esto ya caía Vamos, poco le tiene que dar ya Poco le tiene que dar Ya está Ahí lo veis, es muy sencillo Este jefe es muy fácil Lo único que tenéis que hacer es eso que os he dicho Ya Creo que ya lo dije además en el capítulo anterior Dejáis a Vallefort en turbo Y cuando se abra este jefe pues Le diréis el turbo Un ataque y cae Muy sencillo Joder, tío ¿Ya estás cansado? ¿En serio? Sí Ha 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 Sorry about that Hope to break you in a little slower Being a guardian Tampoco te lo creas Tampoco te lo creas, eh Didus Que te lo estás creyendo ya, tío Vamos a ver Perfecto Dos esferas de habilidad, tío Eso es lo que me hacía falta Vamos a trasladar primero aquí a A Waka Y ahora a Didus, tío Porque, joder En serio Necesito que aprenda ya eso Para poder seguir avanzando con él En el tablero En el tablero Ahí lo veis Que tengo la habilidad allí arriba Prisa Esa es la que yo quería perder Hostia Y ya está Ya en todo caso Ya podríamos avanzar Ya por aquí Vamos ahí Le damos la agilidad Vigor y vigor Bien 200 puntos Bueno, eso siempre viene bien, eh Y vamos a seguir trasladándolo Vigor y agilidad, creo Sí Nada más Que yo vea a simple vista No Que yo vea a simple vista No hay nada más Vamos a recolocarlo así un poco Y ya está Vamos a continuar Para aquí arriba Que ya nos queda poquito Para llegar al Al templo de Kilika Y conseguir nuestra Nueva Siguiente invocación Entonces, uh Tengo fiendes En Xanarkand también Just a few Es un gran problema Cuando uno aparece En Xanarkand Hey Desde que uno de ustedes me creyó En Xanarkand ¿De acuerdo? Tengo pensado Tal vez la gente Sin le da Sin no morir Tal vez la sin Carries them Through time Tal vez la 1000 años Through time Tal vez la un día Tal vez la de Seguirá ¿Vale? Es increíble Simplemente Es increíble Es increíble ¿Vale? Es increíble Una teoría Después de otra Refusing To face La simple La verdad Sin no Take Chapu Anywhere Sin crush And left On the Jose Shore Your brother Won't just Pop Back Oh And one more Thing No matter How much You want No one Can take Chapu's Place No one Can replace Surject For that matter And there's No replacement For Lord Brosca Either Lulu Tienes un poco De mala leche Eh No eres muy agradable Que digamos No eres muy agradable No podía nunca ser Como Chapu Era Bueno La cosa Hace Lo mejor No te preocupes Vaca Lulu And Vaca Brother Chapu Something had happened Between them A long time ago I was sure Of it Well Whatever it was It was none of my business That's for sure Best not To go there Vaca Vaca T burst Tift 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 A Tift T T saves Tqualified Bueno aquí vamos a hablar un poco Con la gente A ver si alguien por suerte nos da algo Que creo que no, creo que aquí no nos daban nada Pero bueno, no perdemos nada Por hacer esto Nada, creo que no No dan nada No, vamos a ir ya hacia dentro Que nos saltará ahora Bueno si ahí lo tenéis Una imagen Creo que este equipo eran Los Luka Goers Creo que eran Son los Luka Goers A estos tíos les tengo una manía En serio gordísima tío, es que No los trago, en serio no los trago Mira que nunca he conseguido ganarles En el En el En el En el En el En el Nunca he conseguido ganarles Malditos Malditos Esta vez os voy a ganar Lo veréis Dios es que en serio Les tengo una gana ya de ganarle Bueno pues antes de entrar aquí en el templo Vamos a entrar en las puertas estas de los lados Que tampoco creo que no Vosotros por si acaso Entrad Por si da la casualidad de que hubiera Algún diccionario Albed Ya que yo los tengo cargados Lo vuelvo a repetir otra vez Los tengo ya cargados de De mi anterior partida Para no tener que estar perdiendo el tiempo ahí En eso Y no voy a explicar donde están Nada aquí simplemente Yo solamente puedo hablar con ellos Y nada me van a decir siempre lo mismo O sea que Que vosotros entrad Para ver si hay algún tipo de De diccionario Bueno pues adentro que vamos Aquí primero Hablamos con Waka Y le damos a rezar Ahora cuando salga Genial Nos echamos ahí un rezo Y ahora venía Y ahora venía Que iba con su tío Este con Dona Ahí estaba Que venía con su Con su cartelo Ese Que es un armario Bartelo Eres un huevón tío Eres un puto huevón Y además yo no se ni como ver tío Porque tiene los ojos tan cerrados Es como Willyrex tío Es como Willyrex tío ¿Qué es lo que está Y ahora venía conmigo? Tidus No pillas las indirectas Las indirectas tío O sea Vamos a ver Yo creo que es muy simple Y bueno chicos Ya aquí Dejare el capítulo Así que ya sabéis Si os ha gustado Este vídeo Dar un like Comentar Y Hasta la próxima Adiós